¡Muy buenas noches! La verdad es que no, en Gran Turismo no, para la Fórmula 1 sí, pero en Gran Turismo no, porque con el mando se va, yo personalmente en los urbanos voy lentísimo, entonces los odio a muerte, pero bueno, son gustos. Es que la conducción con mando, ya sabes, conducir a Gran Turismo 6 con el mando es un sacrilegio, hay que probar ahí el volante. Ya me he comprado uno en realidad, ya me he comprado un DFGT, a ver si este verano le doy, pero de momento. Y bueno, pues estamos con el grupo, espera que no me confunda, con el grupo B. Sí, correcto, el martes pasado, hace dos días retransmitíamos, iniciamos, inauguramos esta XXSC con el grupo A, hoy toca el grupo B, que estáis viendo ahí en pantalla. Dando los 15 minutos de clasificación, restan 6 y medio. Y rápidamente vamos a ir compiando cómo van los tiempos, presentando a los pilotos. Getero Juan Milla con la pole, pero 27-6. Y muy pegado, la comida rápida japonesa Ramen de THC 27-7. 27-7 también para Pit Ninja. Atención a este piloto, que no sabemos cómo, ¿cómo lo vamos a nombrar este piloto, Tiago? SX, RX, J, X. SX simplemente, yo creo. SRJ, si le quitamos las X le llamamos SRJ, por ejemplo. O triple X SRJ. Sí, pues en cuarta posición. SRJ está bien. En cuarta posición ya, pasando a los 28. De MRO, que personalmente yo no lo había visto en ningún otro lado. Y nada, pues está demostrando una gran actuación. MRO es una escudería con un equipo con Solera, que ha empezado también con esto de las competiciones hace tiempo. Su compañero es el puto Tibag, eso es lo que decía Michael Schofield en Prison Break, seguramente. Y en medio está THC José Lín, piloto de THC que ha entrado aquí sin entrenar. O eso no se ha dicho, no sé yo si creérmelo, porque está ahí más que nada una buena quinta posición con 28-1. Le sigue el piloto desde Costa Rica, Bernal, pilotando para MDT. Getero Javi Jun, JJ. Calvin FR, desde las Islas Canarias, desde el Paraíso, novena posición. Err Bárcenas, este lo quiere robar todo. De momento se queda con 28-8. Y cierran Felipe y Davios, que todavía no ha marcado tiempo. Pues oye, Davios, qué raro que no haya marcado tiempo todavía, ¿no? Sí, Davios sí, me sale aquí 29-5. Ah, bueno, ya me está aquí el querido Gran Turismo haciendo de las subidas. Es que, bueno, va con mando, lo digo porque es MDT y nada, pues me lo comentó y tal. Así que, nada, me dice que su tiempo es mejor que el que ha marcado, así que a ver si lo puede mejorar. Pero de momento me parece que sale en leña un par de veces, así que a ver si en estos últimos minutos... Tiene tiempo con mucho hacer dos vueltas más. Vamos a ver lo que pasa aquí en Mónaco, donde hemos vivido grandes noches de carreras mundojeteras. Y este coche de la DTM, Alfa Romeo, 155-155 V6, muy potente. El martes rodábamos con los neumáticos cómodos blandos, ahora que nos pasamos a los de competición. Y en este caso sí que hay reglajes, hay los ingenieros que han hecho de las suyas para darle la mejor configuración a sus pilotos, para ser los más rápidos. Así que seguramente veamos muchas más diferencias que las del martes, que eran sin reglajes, todos iguales. Y lo que no cambia, igual que el martes, sin ningún tipo de ayuda, ni ABS, ni control de tracción, hay los pilotos solos ante el peligro. Pues sí, la verdad es que es un poco, no sé si pesimista decirlo, pero va a haber incidentes seguros, porque la carrera es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Hoy no les vamos a pedir a los pilotos una carrera limpia, porque eso es, como bien dices, físicamente prácticamente imposible. Contacto, contacto ahora, seguro. Pero bueno, la otra cosa serán daños muy graves o embotellamientos. Bueno, mientras no acabe ningún piloto boca abajo, pues nos conformamos. Con el realismo del GT6, de todas formas, lo de volcar un poco difícil. Pues señores, tres minutos de clasificación, veamos a José Lin, rodando desde Alicante, colocándose en cuarta posición, con ese 28-0. De momento, solamente son tres los privilegiados del club de los 27, los mismos que comentábamos antes. Pit Ninja, que ha hecho auténticos carrerones también en el mundo GT, al igual que Ramen y Juanmilla. Vamos a ver Geteros, porque ha empezado muy bien, ¿no? Geteros, la semana pasada, la carrera pasada, el martes, sumaban bastantes puntos Geteros. Según me pasaron las clasificaciones, que aún no hemos tenido tiempo de actualizarlas, quedó los MDT primeros, por un punto, ganando a THC. O sea, MDT con 28, si no recuerdo mal, luego MDT y luego Geteros, creo, ¿eh? Porque Geteros, o si no, luego Pit, porque Geteros quedaron quinto y sexto o algo así, macro y Ducatidesmo. Así que a ver qué tal aquí, pero de momento Juanmilla se ha puesto primero en las primeras vueltas y de momento está demostrando mucha solidez. Además, se le ve muy fluido en la conducción, así que a ver. Sí, de momento no le tosen ahí esa primera plaza, primera posición, aunque hay pilotos rápidos, capaces de todo. Y por la zona baja, veíamos como MDT Davios dejaba en última, en la estocada, en última posición, a otro piloto que rueda desde Alicante, que es Felipe 01, de zona roja. ¿Te sale Felipe el último? A mí me sale Felipe el último, bueno, sale en pantalla. A mí me sale un décimo con un 28,9. Bueno, iremos contrastando aquí la información que estamos viendo en pantalla con la que sucede. Esta noche parece que es un poco de las que se ponen caprichosos algunos servidores de la Gran Turismo 6. Si no, esperemos que se actualice cuando iniciamos carrera o algo por el estilo. Minuto 20, y piloto Bernal, que también me suena que hacía una buena carrera el martes pasado, aquí repite. Bueno, se le ve una buena séptima posición para una carrera que para nosotros ha sido muy difícil, la verdad. Tanto encontrar a gente, bueno, en el tema de encontrar a gente ha sido fácil, porque la verdad es que estos dos pilotos estaban muy dispuestos. Pero el tema es que es muy útil esta carrera. Nosotros tenemos mucha dificultad en reglajes, por ejemplo. La verdad es que vemos cada día cómo llegan nuevos pilotos, veo ya alguno buscando escudería directamente para poder competir aquí en estos campeonatos. Y atención, porque hay cambios, hay movimientos. Entre los MRO de la quinta y la sexta cambian T-Bag y SRJ. Y también en la segunda plaza, el ninja de Pit se come el ramen de THC. Pero ojo también, con THC, terceros y cuartos. Joselín, menos mal que no entrenaste, porque si no, madre mía. Bueno, Joselín, impresionante, para no haber entrenado. A ver si va a ser verdad que... Bueno, quizás lo que... O sea, que no haya entrenado no quiera decir que no le haya pegado unas vueltas. Porque es distinta la cosa. Ya sabemos que hay pilotos que, bueno, pillan la vuelta rápida enseguida. Hay otros que a base de mucho entrenamiento y mucho rodar, pues llegan a esos tiempos. Pero sin duda, son los dos tipos de pilotos. Los que las pillan al vuelo... Es como los estudios, ¿no? Hay gente que estudia, les salen el día antes y aprueba. Y otros que tienen que estar estudiando semanas y semanas y meses para... Pues sí, el vuelo es totalmente injusto, la verdad. Pero bueno, es así como funciona. Lo importante es aprobar. En este caso, participar. Ahí están los tiempos. Termina la clasificación. Y ahora comienza lo bueno, Tiago. Esa salida. Vamos a ver cuántos sobreviven. Vamos a ver por dónde se intentan meter los pilotos. Yo siempre digo que esta es una carrera de supervivencia. Como si fuera, por ejemplo, en Nürburgring. Pero es un poco distinta. Porque el error del otro sí que te puede condicionar mucho más. Porque aquí es que no tienes escapatoria. Así que... A veces ocurre eso. Que otro piloto comete un fallo totalmente no intencionado. Pero te lleva por delante sin querer. Pero sin querer pierdes la carrera, claro. Bueno, volvamos rápidamente con la salida. Ya están todos los pilotos posicionados. Juan Villa en primera posición. El Ninja en segundo. Ram en tercero. Cuarto, Joselín. Tibax quinto. SRJ con esas X en sexta posición. Salen. Y vamos a ver. Uy, va ahí Calvin derrapando. Ya en la salida, por favor. Hay un piloto que se queda ahí rezagado. Madre mía. Alfa, Romeo y Julieta. Ahí en esa primera curva en Santa de bota. Joselín. Joselín que remonta posiciones, ¿no? Joselín se ha puesto primero. Me pone aquí. Primero, primero. No me lo puedo creer. Y es RJ. Cae en Juan Villa. Atención a la ramen. Hay humo ahí por detrás con Javi Jun. Calvin metido ahí en un auténtico tapón. Madre de Dios. Felipe se ha estrellado, ¿eh? No sé si te sale con daños. Con daños a mí personalmente no. Pero Felipe... Bueno, bueno, bueno. Está siendo una locura. Una locura de salida. Y el Bárcenas también. Ah, atención a Rame le da Ninja. Y ahora ahí... Bueno, bueno, bueno. Bueno, ha parado autobús. Que pongan un guarda ahí de tráfico, por favor. Bernal adelanta hasta la quinta posición. Adelanta a Ninja. Ninja que ha caído de la segunda a la sexta. Sí, sí. Juan Villa de la primera a la segunda. Y Joselín impresionante primero. Y Ninja, te comento, Tiago. Ninja le dio... No calculó bien la frenada. Le dio por delante a Ramen. Lo desplazó. Claro, Ninja se quedó parado como en plan... Ay, que la he liado. Y Ninja tiene otros cinco minutos detrás. Y no te puedes quedar parado ahí. Bueno, pues... Menuda primera vuelta más entretenida. No creo que haya sido tan entretenida para los pilotos. Hay Calvin haciendo un poco de drift encima del piano. También Daivos detrás con su mando. Davios, perdón. Buf, buf, buf. Bueno, espero que se empiece a hacer para los pilotos. Porque yo este ritmo de carrera no lo aguanto, señores. Hay que retomar esas... Esa recopilación de salidas que una vez se hizo de MundoGT. Y meter esta de Joselín, ¿eh? Bueno, Joselín el tapado lo llamaban. Esto está siendo claramente una estrategia de THC, ¿eh? De no, no, Joselín meterlo ahí que no ha entrenado. Nadie se fija en él y ahí lo tenemos. Primero. No, es que creo que iba a correr la Joseba esta. Sí, sí, Joseba iba a correr. Oye, déjame hacer una aclaración, ¿eh? Es broma que luego la gente se lo cree todo. Era broma, era broma. Pero ojo, lo que no es broma es que Juanmilla está detrás. Y creo que no está... No va a dejar la primera posición tan fácil. Estará persiguiendo muy de cerca a Joselín. ¡Echando humo a Juanmilla! Bueno, y ese pequeño roce ahí con Joselín. Muy, muy difícil. Y Felipe, Felipe que ha decidido parar. Bueno, es que recordemos que aunque parezca mentira, el desgaste está normal aquí. Es decir, que no es muy acentuado. Y realmente no hace falta ninguna parada, por lo que he oído en esta carrera. Así que veremos. A tope, a fuego, DTM, puro y duro. Vamos a ver cómo Juanmilla se acerca aquí en esta chicán. Joselín mantiene las distancias. Veremos por cuánto tiempo. También, oye, Carrerón de ese RJ. Con sus X. Tercera posición. Los sigue muy de cerca. Y Rame en la cuarta. Muy interesante. Sin duda estas primeras vueltas. Con todos juntitos, todos revueltos. Claro que sí. Juanmilla buscando las cosquillas a Joselín de nuevo. Veo a Juanmilla con un ligero mejor ritmo que Joselín. Seguramente veamos el intento de adelantamiento de un momento a otro. Primera curva. Ahora cuesta arriba. Juanmilla tiene que aprovechar la aspiración. Fonso, me estoy fijando. No sé si te pasa la tip, pero es que a mí no me marca bien el desgaste. Porque todos tienen exactamente la misma gasolina. Así que supongo que... Hombre, sí que es cierto que han pasado tres vueltas. Pero alguno ha quemado más rueda que otro. Así que no sé. Sí, a mí sí me marca desgaste distinto de gasolina. Pues a mí no. Muy poco, pero sí. Juanmilla está pegadísimo. Juanmilla se está ahí empezando a desesperar porque no puede pasar. Llega también SRJ de MRO. Motor Razzles Online. It's in the house. In the tunnel. Tercera posición. Increíble. Están corriendo estos cuatro pilotos. Bernal tampoco. Tampoco está lejos Bernal en quinta. Bueno. Y en sexta, el Ninja de Pit. Tibag. Séptimo. Calvin octavo. Bueno, la verdad es que no se ha escapado nadie. Están todos aquí como auténtico trenecito. Noveno Daivios. Getero Javi Jun. Herbárcenas en undécima posición. Y sí, Felipe, por desgracia, es el único que se ha descolgado. Pero atención, once pilotos muy juntos. Bueno, Getero Juanmilla que se ha dado con el muro, ¿eh? Antes de entrar a la recta de meta. Así que a ver si tiene algún daño. A mí personalmente no me los marca. A mí tampoco, pero vete tú a saber. No, no creo. Sí estará bien, pero se ha dado un golpe serio, ¿eh? Ha perdido tiempo. Pues respira el jefe de la oscuridad de día, THC. THC que lleva 3 de 3. Veremos si este es el cuarto oro que se llevan. Atención, José, me parece que comete un error. Se pasa de frenada. Humo y rozada de muro. Juanmilla ahora tiene que aprovechar. Bueno, ¿y cómo viene Bernal, eh? Pues sí, Bernal, que, bueno, puede que no haya clasificado perfectamente. Pero, desde luego, manteniéndose en el ritmo. Él decía que estaba en el ritmo de 28 ceros y... Y nada, de momento se mantiene. Así que, fantástico. Se corta la tensión con un cuchillo aquí, en las 5 primeras posiciones. La verdad que está siendo precioso este primer tramo de carrera. Sí. Estas primeras vueltas, con hasta 11 pilotos encadenados. Bueno, y Felipe que se vuelve... Calvin, atención al adelantamiento de Calvin. Atención, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado algo por la zona media. ¿Qué ha pasado ahí algo? Ninja. El Ninja. Ninja con... No, no, Ninja se ha estrellado. Ninja se ha estrellado. Uh, Ninja va. Y lo peor es que ha habido unos... No puede casi ni controlar su vehículo. O sea, va a ir directamente a boxe, seguramente. Ahí pasando... Terminando la zona del puerto. ¿Qué tal? Pues malas noticias para Pit. Sus pilotos están ahí en novena y en undécima posición. Tivag. Tivag también. También se va a boxe, Tivag. Sí. ¿Me oyes? Sí, perdona. Ah, vale, vale. Es que pensé que se había oído. Pues Tivag que... No, ha pasado algo ahí en esa chica porque Ninja se ha estrellado, Tivag también. Esto, claro. Lo que favorece es que deje de haber incidentes porque cuántos es así, cuantos menos coches hayan pistas. Dos minutos menos. Y Ninja ahora que ha perdido también bastante tiempo la parada. Bueno, y es que justo ha pasado esto cuando estaba comentando que Felipe ahora tiene daños en la trasera izquierda. Sí, tiene daños en la trasera izquierda. Uh, y atención, adelantamiento de Ninja en boxes. Entonces, muy hábiles ahí los mecánicos de Pit. Y el Ninja muy... muy rápido. Duodécima y undécima para ellos. Gana dos posiciones Felipe debido a su accidente. Vamos a seguir subiendo plazas porque Getero Javi Jun también ha ganado posiciones. Está ahí detrás de Davios de MDT, luchando por la séptima plaza. Calvin, que está un poco más disperso por delante y por detrás en sexta plaza. Bueno, Davios se pasa y Javi Jun casi le pega un toque serio. Es que el problema está en la chica, yo creo. Y Calvin también derrapando ahí, ¿eh? Sí, sí, le gusta mucho ir de lado a nuestro amigo Canario. Ya vimos en midfield el pedazo de rape aquí. Sí, sí, desde luego. Es especialista. Ojo, ¿eh? La verdad que mira, desde Bernal hasta Joselín está la cosa preciosa. Sí, justamente acabo de ver que Juan Milla con daños en la delantera derecha, ¿eh? En la suspensión de la delantera derecha. Pero bueno, a ver si se mantiene porque yo creo que se puede mantener con, aunque sea con daños, pero es todo un mérito, ¿eh? Seguir estando ahí con daños. Más difícil todavía y SRXJX echando humo. Raben detrás. Más humo, señores. Bueno, bueno, bueno. Y Calvin también va a agarrar muchísimo, ¿eh? Ahora es Juan Milla el que echa humo también, yo creo, no sé. Bueno, a este ritmo van a quedar sin neumáticos los pilotos. Javi Hoon emparejado con Davios. Y ahora le pago un pequeño toque a Davios por detrás. Bueno, y parece que se mantiene Davios en la posición. Pero vamos, que Javi Hoon muy encima de él y la alcanzará. La mantiene, la mantiene de momento el piloto DMT en séptima plaza. Se pega mucho Javi de Jeteros. Uf, madre mía, cómo han esquivado el guardarrail. Sí, sí, sí. Bueno, vamos aquí. Las cinco primeras posiciones. Yo estoy aquí notizado con José Lin, con Juan Milla, con SRJ, con Ramen, con Bernal. Vamos a ver si aguantan muchas, muchas vueltas. Queremos ver aquí espectáculo por parte de estos cinco pilotos. Davios, daños en la delantera derecha ahora. Así que le pasará... bueno, se va a boxes, de hecho. Pues, tercer piloto que se va a boxes esta carrera. Claro, con mando es lo que tiene. En cuanto es que normalmente mantenerlo, aunque sea con una suspensión rota, es dificilísimo. Pues bueno, como ya comentamos el martes, tiene que ir todo el mundo preparando el volante, porque por lo visto, nuestro otro querido simulador, de llegada inminente, Project Cars, hay bastante diferencia de ir con mando a con volante. Se va bastante mejor con volante. O eso han comentado los pilotos que lo han podido probar. Y bueno, está siendo, ya te digo, increíble este grupo de cinco. La verdad que en otro circuito seguramente ya hubiésemos visto intentos de adelantamiento, o incluso adelantamientos, pero claro, Monaco es Monaco. Aquí en la capital del Principado. Pues sí, pero estos primeros cinco están ofreciendo un espectáculo increíble. Y José Lin ya muy distanciado, ¿eh? Aunque parezca que no. Bueno, bueno, no se va a volver a creer nadie a José Lin, ¿eh? Como gane la carrera. De momento tiene pinta de ello. Vamos a ver, Juan Milla, que vemos que es que está echando humo constantemente, seguramente debido a esos daños. Vamos a ver si aguanta ese Alfa Romeo hasta el final. Ese RJ que en ningún momento ha parado de apretar. Bueno, y José Lin, que en la del KTM de la temporada pasada vimos que también se estuvo marcando un carrero, aunque al final pues se le truncó todo con un incidente, así que a ver si en esta puede llegar a ganar, yo creo que sí. Así que... Sí, sí, José Lin ha sido de estos pilotos que en Mundo GT, pues no han llegado como llegan a algunos, ¿no? Que llegan al Mundo GT y ya ganan sus primeras carreras y demuestran todo de inicio. Yo creo que José Lin ha tenido una curva de aprendizaje muy, muy constante, muy buena. Y no se parece en nada a este piloto José Lin, al que retransmitía por primeras veces, cuando aún era la secretaria de THC. Ha pasado de secretaria a presidente de THC y también ha pasado de un piloto muy discreto a todo un pilotazo que está aquí a punto, o bueno, a punto no, que todavía quedan muchas vueltas, pero posibilidades de ganar una carrera de la SC. T-Bag de nuevo a boxes de MRO. Ninja, vemos ahí que se están luchando con Felipe. La verdad que es una lástima, porque una carrera de este estilo, cuando no es necesario ni obligatorio parar en boxes por problemas, tienes que entrar, pues la verdad que te lastra ya de una manera muy difícil de levantar. Claro, siempre queda la esperanza de... De que entren los demás. Claro, pues es que es eso. Pero yo es que flipo, porque de verdad, o sea, además, en esta carrera hacían falta reglajes en un coche que me imagino que es muy pesado, hacían falta unos reglajes en los que se fuera de atrás muchísimo para tomar las curvas lo más rápido posible. Y no, y en esta carrera sobre todo, pues ha habido reglajes muy... No ha habido alguno genérico que digas, pues este es el que hay que usar, ¿no? Ahora es Raman, el que está atacando al piloto de MRO. Vamos a ver esos acercamientos y se convierten en algo más. Es que vamos, en esta no... Yo creo que... Es que es... Lo importante era ir cómodo con el setup de esta, porque... Cómodo y si se podía lo más rápido posible, pero sobre todo cómodo porque... Nos montamos en el coche de Rame, vamos a ver cómo da esa chicane. Dejante tiene... ¡A los que están en el podio! ¡Acidente, accidente! ¡Se han enganchado, señores! Contra el guardarraíl, el piloto de MRO. Y ahora pasa Bernal, aprovecha... Bueno, bueno, Bernal ahora se pasa de frenado un poquito. Bueno, pero Bernal lo ha esquivado muy bien, así que... Sí, sí. Lo difícil ha sido para Rame, que lo ha tenido ahí encima, no ha podido esquivarlo. Y la verdad es que ese accidente es muy mío, tengo que decirlo. Y los señores aquí. A mí eso me pasaba un montón de veces. Engancharme en la parte izquierda y ¡ah! qué lástima que es... El piloto andaluz de THC, Rame, que tiene que parar en boxes. Y supongo que... Pues el primer se ha enganchado. Es el Rj también, por supuesto. Bueno, pues estos pilotos que estaban ahí con un gran puñado de puntos en la mano y se les trunca la carrera. Parece Rame, que ha pasado por delante, mantiene la posición. Sí. Mira que somos gafes, ¿eh? Le voy a poner la cámara de Rame para ver qué está viendo Zaska. Bueno, de momento la única constante es estos dos, Joselín y Juanmilla, siguen ahí a lo suyo. Y Bernal, ¿eh? No te lo olvides. Sí, sí. Bueno, Bernal está ahí un pelín más lejos, pero... Sí, no, además... No, ya te digo que por el setup, pues... No, es que no esperábamos hacer el podio, yo creo. Ni Bernal se esperaba, pero... Claro, si te lo esperas mientras paguen este tipo de cosas. A Bernal había que haberle dicho hace unos minutos que no hay quinto malo, no hay quinto malo, que era como estaba él, se han piñado el tercero y el cuarto, y ahora en el podio el piloto de MDT, desde Costa Rica. Y Calvin sigue de lado, Calvin, bueno... Derrapando. De lado a lado y tiro porque me toca. Cuarta posición, Getero, Javi Jun, apretándole las tuercas, pero claro, Calvin pone la puerta ahí de lado para que no le pasen, ¿eh? Ahí así no lo levanta nadie. Es que recordemos las posiciones de parrilla, ¿eh? Joselín, cuarto, si no recuerdo mal. Juanmilla, primero. Bernal, séptimo. Y Calvin, noveno. Calvin es el que más se remontaba. Sabíamos que iba a ser una carrera especial, distinta, pero está siendo un locurón. Creo que algunos, hoy, mitad de la parrilla se va a ir contenta para la cama, pero la otra mitad, no quiero ni imaginarme cómo se va a ir, ¿eh? Y Barcenas, que también ha pegado una buena remontada. Bueno, Barcenas, que estoy pensando que nos hemos confundido en decir el equipo, porque creo que lo hemos dicho en el REO, pero es Pit. No, es Pit, es Pit, Barcenas. Es Pit, es Pit, es Pit. El otro MRO es el señor Tibag. Última posición para Tibag ahora mismo. Ha perdido ahí la mano, está conduciendo a una mano. Bueno, y toque, toque de Javi Hoon. Sin problemas, sin consecuencias para Calvin. Ahí, esas distancias cortas, que es donde un piloto mundogetero se la juega. Juegan muchos puntos. Vamos a por los 16 minutos de carrera. Ecuador con esta vuelta 11. Mónaco, que no perdona. Y esto es Alfa Romeo, que están siendo un espectáculo, sin duda. Pues... Hombre, está HCRAMEN y SXRJ, a pesar de ese accidente, pues se mantiene en una séptima y octava posición. Bueno, y no lo hemos dicho, Raman, que con la parada, pues al menos ha pasado a su rival directo. Y el Barcenas está lejos de ellos. Puede mantener esa sexta plaza para Pit. Bueno, y el Juan Milla, que si nos fijamos, el desgaste es mucho más acentuado, quizás por ese... Por esa suspensión dañada, puede ser. Sí. Pero es que vemos que tiene una rueda en el 7. Y encima sigue derrapando como vamos. Mamma mía, cómo está la cabeza con... Con Jos y con Juan. Es que tú te pones en una cámara trasera de los que están, sobre todo los de alante, y... No entiendes que en este circuito hacía falta, pues eso, un poco el derrape, ¿no? Porque vamos, ves los coches pasando las curvas, vamos, dices esto... Esto en la realidad, no sé yo. La verdad es que se nota que los ingenieros han hecho los deberes, y bueno, yo veo a Bernal, al piloto de MDT, al costarriquense, que se está acercando a estos dos. No sé si Joselín está ahí haciendo un poco de tapón, debido a ese poco entrenamiento que ha tenido. ¡Oh, ay, 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 que te vas Juan Milla! Casi mete el morro ahí, lo ha dominado, lo ha controlado, bueno, está cabeceando. Está, está rabioso Juan Milla, ¿eh? Sí. Pero no sé, se nota que tiene ansia de victoria y genial por el espectáculo. El coche de Juan Milla parece que está cantando la canción de Amy Winehouse. ¡No, no, no! Y en cuanto a Bernal, oye, pues si llega a la primera posición, pues no nos vienen nada más dos victorias seguidas, así que... Bueno, y Davios otra vez con daños. Sí, algo ha pasado con el Bárcenas que se vuelve a ir a... Ah, no, no, es Calvin, es Calvin. Calvin a boxes y hetero Javijun también, ¿eh? Algo ha tenido que pasar. Pues algo ha pasado entre ellos. Estaban ahí luchando. Recordemos Javijun detrás de Calvin. Bueno, y Davios que se va a aprovechar de la situación también. Atención, hay Calvin que, bueno, está vengativo, ¿eh? Acaba de atropellar un mecánico de los jeteros. Yo no sé si pondrá una reclamación por ello. Vamos a ver Bernaloco y compañía qué opinan de eso. Bueno, y te iba a comentar, Fonson, que no hemos mirado tiempos ahora que lo estoy pensando. Una lástima estos accidentes, ¿eh? Pero bueno, sí, de paso a que miramos los tiempos, vamos a mirar también las palabras en boxes. Ahí ya estamos viendo. Menos cuatro pilotos. Ojo al Hermar Cenas, ¿eh? Que parece que va con la carrera B. Ahí sin hacer mucho ruido. Está ya en cuarta posición. Pues sí. Y tenemos la mejor vuelta de Juanmilla con un 27.9. Es que Juanmilla está desbocado. Ya no sabe por dónde va a pasar a Joselín. Al final lo pasará por arriba, por debajo. Vamos a ver. Y vemos un poco las diferencias de ritmo con las vueltas rápidas de cada uno. Pero lo que significa la constancia, por ejemplo. La vuelta rápida de Bárcenas es 29.4. Y es la más lenta. Es la más lenta, Bárcenas. Pues sí, es la más lenta de la parrilla. Sí, sí. Y fijémonos dónde está. Quizás sea un indicativo de que llegue en Rami y ese RJ al final de la carrera. Pero vamos, que es lo que tienen estas carreras. Que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Bueno, y todas las carreras en general. Pero en esta sobre todo. Bueno, pues el Bárcenas ahí con esa táctica sin hacer mucho ruido y con muchos sobres ahí en el maletero, pues está en cuarta posición. Hombre, un poco lejos del podio. Porque estos tres primeros pilotos, la verdad que están unos auténticos animales. Bernal, Juanmilla y Joselín. Una pena que se hayan caído ahí de ahí Ramen y SRJ. Pero así son las carreras. Y así es Mónaco. Mónaco muy peligroso. Bueno, y este coche que nos hemos comentado, pero es 4x4. Así que también favorece, me imagino, para el tema de derrapes. Para controlar mejor esas ladeadas. Pues vamos a ver Juanmilla, porque la última vez lo intentó en esa curva antes de boxes. Se le casi mete el morro y casi se lo pilla. Aquí ahora está un poco más lejos de Joselín. Y Bernal está ahí, ¿eh? Hace un par de vueltas estaba relativamente lejos. Ahora ya se confirma que dentro de poco va a saltar a la segunda posición. Vamos a ver por el resto de la parrilla cómo están las cosas. Ojo, problemas para Bárcenas. Porque lo van a pillar, lo van a pillar a Bárcenas. Ramen y SRJ. Yo creo que sí, ¿no? Lo pillarán a Bárcenas. ¿Te hago? Sí, sí, porque hace nada estaban muy, muy lejos. Además van con... Han cambiado de neumáticos aprovechando la parada. Sí, sí. No, hace una vuelta y media estaban bastante más lejos, así que seguro. Así que sí, yo creo que aquí tendremos adelantamientos. Pues vamos a ver el piloto de Pit. De hecho, no sé si Bárcenas va a dañar. Porque claro, como esto ya no te quita los daños. Pero Bárcenas no recuerdo que haya parado. Puede ser que sí, pero... Vamos a ver si el piloto de Pit es fuerte. Herbárcenas, sé fuerte. Que viene Ramen. Y viene también SRJ de MRO. Bueno, y Felipe. Felipe con problemas ahí en las últimas posiciones peleando T-Bag y Felipe. Pero bueno, parece que no está dañado. Se acercan a la chica. Vamos a ver Bárcenas, que va a ser ineludible. No va a escapar ante la justicia de THC Ramen. Bárcenas aguanta ahí todo lo que puede. Está tirando sobres por las ventanillas. Pero Ramen no va a tener piedad. Ahí parece que ya lo va a adelantar. Ya, ya lo va a adelantar. Sí, sí, ya lo tiene. Vamos a ver. Bárcenas que está siendo ahí fuerte. Ese fuerte Bárcenas, pero no tanto. No seas tan fuerte Bárcenas. Resiste Bárcenas. Ha pasado Ramen. Ha pasado SRJ. Y bueno, la verdad es que no podía hacer nada Bárcenas. Sí, pero bueno, se ha intentado definirlo. Bueno, defendiendo lo que es suyo. Yo es que he visto ahí en un momento... Adelantamientos en B. Sí, básicamente. Adelantamientos en B, lo que hagamos de ver. Bueno, vuelta 16. ¿Qué pasa por arriba? Juan Villa. Juan Villa, hombre. Hay que ir a por José Ling. No, no. Juan Villa se descuelga ahí y... Sí. Y desgaste muy crítico. ¡Oh, el accidente! ¡Madre mía! ¡Aciente, accidente! Pero quien ha puesto en la esquina ahí, hombre. Ese guardarraile hay que limarlo. Hay que ir a la segunda. Es que han puesto las cerillas muy grandes. Hay que ir a la segunda. Han puesto palos de escoba en esa esquina, en esos quita-miedos. Pues Juan Villa. Ya se lo pilló SRJ. Ahora Juan Villa, qué lástima. Bueno, esos daños, sin duda, han tenido mucho que ver. Y ahora en esta vuelta 16, Juan Villa tendrá que ir a boxes. Pues de nuevo la suerte de Geteros que aparece. Qué lástima. Vamos a ver, supongo, ¿no? Que Tiago entrará. Sí, sí, sí. Qué remedio. Qué remedio. Entrame a Bernal también, no lo entiendo. ¡Ah, es que Bernal acaba de romper el motor! Bueno. Pues José Linn. ¡Ay, ay, ay, José Linn. Es que la tiene, la tiene. La verdad que me ha servido a José Linn que no entré nunca más. Que no entré en ninguna carrera más, que total. Claro, y ahora Rame. Bueno, pues vaya fastidio, la verdad. Lo digo por MDT, más que nada. Pero vamos, que Bernal, que habías quedado hasta la segunda. Ojo, solamente el que seguramente va a ganar la carrera, que es José Linn. Y nuestro amigo Herbárcenas. Los únicos que no han parado, no han pisado el carril de boxes. O sea, de 12 pilotos, 10 por boxes. Esto es Mónaco, señores. ¿Qué esperaban? Sí, sí, sí. Es eso, Bárcenas, ¿y quién más? Javi Jún, quizás. No, no, Bárcenas y José Linn han sido los únicos que no han entrado. Ah, bueno, es que eso lo ponen en la tabla de tiempo. Sí, sí. Atención, Bernal, ahí, de lado. Va por Bárcenas de nuevo. Ojo, Bárcenas. Que ya Bárcenas se aparta. O no, aguanta. Bárcenas. Aguanta, aguanta. Siendo fuerte, Bárcenas. Pero Bernal... Bueno, y se llega muy estancado. No, no, Bernal lo ha hecho muy bien. Ahí por el exterior. No pasadas. Por el exterior una parada de autobús y luego ya con el interior cogido. Bueno, y con todo esto no nos damos cuenta, pero tenemos doblete de THC, SRJ, que vuelve al podio. Esto no lo esperaba nadie, ¿eh? Cuando veíamos cómo SRJ y Rame tenían ese accidente, lo último que esperábamos es que hoy fuesen al podio. Por favor. Lo que sí que ha sido una constante, la batalla SRJ-Rame. Sí, se adelantaron en boxes. ¡Ay, lo sentimos, espectadores! ¿Sabes lo que ha pasado, Tiago? Bueno, sí, ya lo he visto. Yo voy comentando por aquí. A ver, venga, vamos posición por posición. Coméntanos. José Lino. José Lino a lo suyo. Rame y SRJ en la recta de meta. Un poco distanciados, pero muy cerca al mismo tiempo. No tan distanciados como para... Bueno, y el puto Tibag, el puto Tibag que acaba de salir de boxes y se ha colocado delante de ellos. Así que ahí tienen un doblado. Quiero ver qué ocurre con ese doblado que evidentemente no tiene la obligación estricta de apartarse. Los doblados en Mónaco, ¿sabes qué son? Son triplicados. Son triplicados, sí. Sí, es más difícil todavía. O más, incluso. Y Felipe, que también ha entrado ahora delante de Bernal. Bueno, señores, ya estamos recuperando la conexión con la sala. Juanmilla y Bárcenas. Bueno, y Juanmilla, cuidado, Juanmilla derrapando como siempre en esa curva antes de la horquilla más lenta del mundo. O más lenta de la Fórmula 1, ya no me acuerdo. No, no, Juanmilla derrapando muchísimo. Y Bárcenas con un desgaste crítico. Claro, claro, es que Bárcenas no ha parado. No, no, Bárcenas no ha parado de sumar y sumar kilómetros toda la carrera. Ni un descanso se ha tomado. Bueno, y Bernal, que ya ha pasado. Bueno, señores, recuperamos la imagen aquí rápidamente. Gracias, Gran Turismo. Calvin FR está último, me sale a mí, ¿es correcto? No, décimo. Ah, vale, no ha actualizado todavía posiciones. Bueno, Calvin, que ahora tiene otra vez daños en la delantera izquierda, esto es un lío. Pit Ninja, que está corriendo en solitario. Luego tenemos a Javi Jun, que en solitario también sigue con lo suyo, de momento sin dar daño. Y Juanmilla está detrás de Felipe. Felipe no es doblado, ¿verdad? Felipe sí es doblado. O sea, que lo tendrá que pasar ahora, ahí parece... Sí, es que lo acaba de pasar muy mal. Y Davios vuelve a tener daños, ahora esta vez en la delantera derecha, pero no creo que pare, porque además el desgaste no... Pero se le está acercando a Javi Jun, el Bárcenas con un desgaste crítico, pero crítico. Así que a ver si, bueno, si se mantiene, fantástico. Habrá demostrado desconstancia a pesar de tener, además, es que sigue con daños en las dos ruedas porque no ha parado. Y aún así sigue aguantando, así que... Madre mía, qué carrera más curiosa. Juanmilla que sigue derrapando muchísimo. Hombre, ahora tiene que malcuidar esos neumáticos nuevos que no quería poner. Sí, para lo que le queda. Tiene que darlo todo y bueno, Bernal lo veo a tiro para Juanmilla. Vamos a ver. No, no poco tanto, ¿eh? Quedan... Aquí cada uno va a reír para su casa, ¿no? Vamos a ver. Y en Raman y SRJ que no se han desdoblado de Tiba. Y José Lin sigue con lo suyo. Bueno, aquí, señores espectadores, ahora parece que actualiza bien. Ahora sí tenemos los pilotos bien colocados. José Lin en primera posición. Raman es segundo. Tiene detrás a su amigo y a su compañero de viaje aquí en Mónaco. SRJ de MRO. Motor Rises On Lane. Bernal con Juanmilla detrás. Bueno, y Javi Jun que... Bueno, va a ser difícil para Davios aguantar, ¿eh? Porque además con daños... Claro, es que lo está intentando y... Y con mando daños, sobre todo en las traseras. Pero también en las delanteras se nota mucho, así que... Pues atención. Momento crucial para la escudería de Geteros sin Racing Spanish Team. Porque puede haber doble adelantamiento. Eso es lo que están intentando. Juanmilla está intentando adelantar a Bernal. Y Javi Jun está haciendo lo propio con Davios. Lucha directa contra MDT. Pues sí. Más de 30. Es justo lo que me acabo de fijar, porque tenemos a nuestros dos pilotos, ambos equipos luchando. Y Bernal que está pegando una derrapada también tremenda. Y Juanmilla le sigue detrás. Parece esto de él... Tiago, te voy a comentar aquí una cosa ahora, así que no nos oye nadie. Y la verdad es que no sé cómo nadie os ha puesto una reclamación por alineación indebida, ¿eh? Porque eso de más de 30, los pilotos, no sé yo. Bueno, eh... Más de 30, ¿qué? Más de 30, ¿qué? Más de 30, bueno, es un poco metafórico el nombre, ¿no? Digamos. Más de 30 son más bien los que están en división de oro. La mayoría tienen más de 30. Estos no. Sí. Davios tiene, me parece que como mucho, un año más que yo. Bueno, y Felipe... Ah, atención, atención, otros han enganchado ahí. Esos palos de escoba metidos en el guardarraíl, por favor, que alguien los quite ya. Porque no paran ahí de engancharse, pilotos. Y Javi Jun, que habrá intentado... Bueno, o sea, Felipe que habrá intentado como buena, buenamente haya podido apartarse. Y Davios que sigue resistiendo, pero debajo sale ya Javi Jun. Javi Jun, sí, ahora sí. Ahora sí, lo intentó antes, no pudo. Atención, Davios, intenta por el interior. Uy, 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 a ver ahora Javi Jun, por lo menos no ha habido daños, que aquí en Mónaco no puedes dejar escapar ni un centímetro, de nuevo Javi Jun intentándolo, Davios en serios problemas, y Barcenas hay que... Ahora sí, puerta con puerta, bueno, bueno, esperemos que no tenga un final triste, esta lucha, Javi Jun ya parece que ha demostrado que merece estar por delante de Davios, pero hay que defenderse, esto no vale con ser más rápido, ya lo decimos muchas veces, sobre todo me acuerdo en las primeras carreras de Gran Turismo, y sobre todo en este circuito, que algún piloto se pensaba que por el simple hecho de ser más rápido le tenía que dejar pasar, y no, no, esto... Los doblados también tienen su carrera, etcétera. Hay que saber adelantar también, y ser paciente también. Bueno, mientras sigue la lucha vamos a dejar a Davios y Javi Jun, en cabeza pues parece que nada va a impedir que, solo el propio Joselín puede impedir que no gane la carrera. Si quieres dejar la última vuelta de Joselín, Ponso, y si hay alguna cosa pues te comento. Vamos, vamos a ver, estamos haciendo aquí un repaso. La vuelta de la victoria perfecta, yo diría. Bernal y Juan Milla que al final pues en esta vuelta están a distancia prudencial, Bárcenas va a ser sexto, Javi Jun séptimo, ha pasado, ha pasado Javi Jun a Davios finalmente. Sí, ha pasado finalmente. Min Ninja, Calvin, Tibag y Felipe que sin duda no ha sido su noche, ya desde clasificación ha tenido ciertos problemas, y ahí el gladiador del asfalto en boxes. Y THC Joselín, el tapado, el que nadie se lo esperaba. Va a alzarse una victoria, además una victoria en Mónaco, que sabe hasta mejor aquí en Mónaco las victorias. Muy buenos señores. Pues suena ya el himno de THC con un dodo doblete, bandera cuadros. Seseando, haciendo... Joselín, que no se lo cree. No, Joselín, fantástico. O igual sí. Fantástico. Ramen recuperándose de ese accidente junto a SRJ de MRO. Segunda y tercera posición, van a entrar todos muy juntos, eh. Los cinco primeros, pues oye, al final esto, los cinco jinetes alfarromeísticos de Mónaco, han quedado ahí los cinco primeros. Joselín, Ramen, SRJ. Sobre todo por esa salida. Y el Bárcenas, ahí en mitad de la tabla, demostrando que no hace falta ser el más rápido. Siendo el más lento, en vueltas... Ramen y SRJ. Recuperación fantástica. La familia THC, perdón, de nuevo con doblete. Cambiará bastante, ¿no?, la clasificación general de este grupo B. Bueno, THC se distanciará mucho más. MRO pegará un salto, me imagino, por esa tercera posición de SRJ. Nosotros nos mantendremos a la par con Jeteros. Bueno, es que tampoco... Ya mañana nos ponemos a actualizar clasificaciones para todo el que esté impaciente. Pero sí, yo creo que, nada, THC se distancia mucho y va a estar muy apretado entre los demás, seguro. Bueno, todavía quedan... En la próxima semana tenemos descanso, pero dentro de 15 días volvemos con la tercera y la cuarta carrera. Son seis en esta fase de grupos de esta vigésima edición. Cuatro finales y las siguientes SLR McLaren en Trial Mountain, sin reglajes. Oh, Trial Mountain, echada de menos en ese circuito. Claro, es que se puso con la intención de retomarlo, ¿no?, porque hacía ya tiempo que no... Sí, señor. Bueno, y esto se me ha quedado, ¿eh? Se me ha quedado la pantalla en negro y se me ponen las clasificaciones. Nada, es que Felipe está en boxes, por eso queda ahí un minuto de tiempo límite. Pero nada, señores, esto ha llegado a su fin. Hemos vivido una bonita noche de gran turismo. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien, Tiago, no sé tú. No, 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 fantástico, acá es fantástico. Muy bien, señores, pues dejamos aquí, punto y aparte. Y nos vemos en las pistas mundogeteras pronto, pronto, esa copa de Project Cars que publicaremos. Permaneced atentos ahí a mundogt.es. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias, Tiago. Muchas gracias. A ti. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago.